Venimos preparándonos hace mucho tiempo y sin embargo seguimos por ahí, nos notamos desorganizados, pero bueno, esperamos que la gente entienda porque el clima por ahí nos hizo que salgamos todos más tarde. Entonces, bueno, estamos encontrándonos con una multitud de gente acá adentro que vino todo al mismo momento, pero bueno, estamos tratando de organizarnos lo mejor posible. Seguramente eso se toma muy bien porque bueno, es la recta final, es la última semana, la gente a lo mejor no prevé, está esperando el aguinaldo, también cobran muchas personas para poder, digamos, hacer los regalos de Navidad, sobre todo para los más chiquitos. Sí, nosotros notamos que fue un gran cambio desde la primera semana de diciembre a lo que siguió. Justamente por lo que vos nombrás, que es el cobro del aguinaldo, de los sueldos, que no se da los primeros días, mucha gente vino con anterioridad a reservar los huestes con alguna seña, como para no quedarse sin, porque también lo que pasa es que vienen todos juntos ahora y no se están consiguiendo en cantidades juguetes particulares. O sea, nosotros tratamos de hacer pedidos hasta el último momento, pero hay juguetes puntuales que ya ahora empieza a costar conseguirlos. Entonces hay gente que se adelanta, viene con su seña y después cuando cobre el aguinaldo, cuando lanzan las tarjetas, las cuotas, las tarjetas locales, también se nota un montón. Las cinco cuotas con tarjetas centrales, las seis cuotas con tarjetas mutuales, eso también se nota muchísimo estos últimos días. En cuanto a las propuestas en sí, todos los años hablamos de novedades que van llegando, que por ahí se relacionan con lo que fue el Día del Niño también, que no hace muchos meses. Pero, ¿ha llegado algún juguete nuevo como que la gente lo pida mucho, tanto para varones como para nenas? Sobre todo para nenas, lo que se notó mucho que está siendo pedido son los bebotes que lloran lágrimas de verdad. Que estaban para el Día del Niño, pero que se vienen vendiendo, pero el boom ahora para Navidad, porque por ahí son costosos y la gente destina más presupuesto para regalar para Navidad que para el Día del Niño. Entonces los bebés reales están reales y los bebés que lloran lágrimas de verdad, que son distintos, están saliendo muchísimo lo que es bebote en nena. Para el Día del Niño, ya lo hemos mencionado, las LOLs siguen estando de moda, pero por ahí notamos ese juguete puntual en las nenas. Y en los varones, todo lo que son es a radiocontrol o lo que es dinosaurios, medios robots, también. Eso está saliendo muchísimo. Las pistas, pistas de Escaletric, grandes, porque por ahí juega papá junto con los chicos. Así que las pistas de Escaletric están saliendo muchísimo. Y un juguete clásico que es Playmobil y Pinipom también. Por más que no sea nuevo, se está pidiendo muchísimo. Porque de alguna manera estos juguetes son los que se van coleccionando a lo largo del tiempo. Sí, la verdad que esos juguetes lo que tienen es que tienen calidad. Uno vende calidad, con esas dos marcas ya se sabe que es un juguete para toda la vida. Y ahora para Navidad lo que se vende mucho son cosas para el agua, para la pileta. Tanto inflables, que eso hay modelos nuevos que están de moda ahora, modelos de todo lo que es frutas, comida, camas de agua con forma de sandía. Y a eso se está vendiendo muchísimo, sobre todo para nenas o juegos tipo canchas de volei o de básquet o de fútbol para la pileta. Eso sale muchísimo. O también la opción de las mochilas para la escuela. Hay chicos que ya piden su mochila para iniciar el ciclo lectivo 2019. Entonces también es una opción de regalar y que piden mucho en esta temporada. Cuando hablamos de los precios de los juguetes, bueno, sabemos que para esta oportunidad papá y mamá gastan un poco más. Los abuelos también hacen una importante inversión. Pero han aumentado en relación al año pasado, en qué porcentaje, mucho más. ¿Desde cuándo hasta qué costo podemos encontrar un juguete? Bueno, respecto al año pasado se ha visto un incremento del precio. Sobre todo después de lo que fue la devaluación grande que hubo a nivel país. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los juguetes son importados. Y los mecanismos de los juguetes son importados. Si bien Sholivelle es una marca que era nacional, los mecanismos son importados. Y eso se maneja a todo precio de dólar. También vemos que la gente destina mayor presupuesto para lo que es Navidad. Pero sin embargo podemos encontrar juguetes desde 100, 150 pesos y el hasta te puedo llegar a decir 5.000, 6.000. Hay juguetes para todos los bolsillos. Nosotros lo que implementamos ahora en Navidad fue una nueva góndola en la que colocamos juguetes solamente hasta 250 pesos. Entonces quien quiera gastar por algún presente o para alguien no tan allegado o quiera gastar menos presupuesto tiene una góndola específicamente de juguetes de 100 a 250 pesos, no más que eso. Entonces por ahí puede buscar y va a encontrar seguramente algo, tanto de nena como para varón didáctico que le convenga. ¿Cómo van a estar trabajando estos días previos y también el día de Navidad? Y nosotros vamos a estar trabajando todo el fin de semana, o sea, viernes, sábado, domingo y lunes. El horario es de 8 y media extendido hasta la 1, solemos estar estos días de semana o más. Y de 4 y media de la tarde hasta también que haya gente, 9 de 9 y media de la noche estamos, porque por ahí baja un poco el calor y la gente sale más tarde. El domingo vamos a estar también horarios extendidos. Y el lunes 24 también seguramente hagamos de corrido, es horario extendido, así que que la gente se acerque en el horario que tenga disponibilidad que acá vamos a estar.